¡Hola gente! Él es Roca ¡Hola! Bueno, el día de hoy estamos grabando el plan de Diego para recuperar a Camila, la severidad de la chacra que tiene con Iván. Hace un frío negro. Si veniste con la actitud de alguien que no está entendiendo, jugando, que no estés entendido ¡Acción! 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 Tu límite es el paro legítimo. Ahí. La van a tener que manejar de ahí. No vas a joder de ahí. Te lo lamento. Ni la veo. Está bien. La vas a ver, la vas a ver. La vas a ver. Después, cuando ya llegues ahí, vamos a poner algo y la vas a ver. ¿Ok? Vamos. ¿Qué hacés, Camila? ¿Por qué te vas? ¡Esperá! ¡Camila! ¿Qué pasa? ¡Andate! 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 ¡Calmate, por favor! ¡No entiendo lo que está pasando, mi amor! ¡No me acuerdo de nada! ¡Te juro que no me acuerdo de nada, Camila! ¡Pará! ¡Pará, Camila! ¡No me acuerdo! ¡Tengo flashes! ¡Te hice mal! ¡Te juro que yo no te podría hacer mal nunca! ¡Perdoname, mi amor! Eugenio, trae el arma. ¿Para qué? ¡Anda y traela, Eugenio! ¡No! ¡Eugenio! ¡Eugenio! ¡Por favor! ¡No! Cuando le dejás la escopeta, ahí sí. Esta posición y te vas. ¿Ok? Cuando te vas, yo te veo y te hace que... Mirá de... ¿Te ves mentir? ¿Mantaste a mi viejo? ¿Mantaste al oso? Digo... ¿Qué? No, cuando dice matarte a mi viejo... ¿Cómo, Iván? ¿Está muerto? Va a estar todo bien, mi amor. ¡Camila! Va a estar todo bien. Va a estar todo bien. Va a estar todo bien. Dejala ahí. Señorita, usted no va a desconfiar de mí. Yo no hice nada, eh. Andá para atrás. Yo no te quiero lastimar. Esto es para que veas que yo no te quiero lastimar. Está todo bien, mi amor. Va a estar todo bien. Va a estar todo bien. Va a estar todo bien. Tranquila. Tranquila que va a estar todo bien. Te apalancas para acá. Se baja. No. No a luz. ¿De acá? Fuerte para allá. Muy bien. Dale. Dale, Kill Will. ¿Lo haces ahí? ¡Ya! 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 Quedate ahí. Quedate quieto. ¿Esta camioneta funciona o la rompieron también? Funciona. ¿Dónde está la llave? Dame la llave. Están puestas. Vení, vení. Saca a mi hija del auto. Mi amor, si te querés ir, te puedo decir, nadie te detiene. ¡Quedate quieto! ¡Quedate quieto ahí! Nadie te detiene. Camila, necesitaba hablar con vos. ¡Sacala del auto! ¡Sacala! ¡Sacala! ¡Camila, tenemos una hija! ¡Sacala, dale! ¡Sacala! ¡Traela! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! Quedate quieto. Quedate quieto, nene. Quedate quieto. Quieto. Ponel, seguila. ¡Sugila! ¡Sugila! Por suerte también está bueno llegar a esta distancia después de tantos pericuetos que hemos vivido. Está bueno verse las caras. Nuevamente, ¿no? Hace un momento parecía que estamos trabajando en otro lado. Es verdad. Pero está bueno. Sí, está bueno. Está buenísimo. Si no tenés nada que ver a Talo, voy a llamar a la policía. Escuchame mi amor, ¿te querés ir? Andate, yo solo quiero... ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! Necesito hablar con vos. ¡Quieto ahí! Te amo. No te das cuenta que te amo, Camila. Que nunca te lastimaría. Por favor, mi amor. Mi amor. Por favor. ¡Quieto ahí! ¡Quieto! Ahora se viene, digamos, un vuelco en historia, ¿no? Sí, bueno, nos estamos acercando al final. Con lo cual... Estamos llegando a esto. Llegamos como podemos. Él con muletas, yo con la mano golpeada. Policía. Por la mano golpeada. Por la facilita. ¡Muchas gracias! Llegamos con su uso y esta la mano golpeada, la policía, la policía. ¡No, gracias! Gracias.